maintenant ¿cómo se llama? Ellos se llaman un poco Uto un poco Eso es lo que han tragado Dicimos que cuoca el tubo se se meto Isto un poco de tierra ¿Fue una tierna? El tubo es lo caliente y si metton di caracol ¿Ah, qué son el tubo? Si mettono el tubo y se mettono el caricol y se mettono el caricol y se mettono el ferro El cinturón es lo que tenemos. Voy a ver si, me lo voy a ver la paga de que hay. Voy a ver si, me la voy a ver si, me lo voy a ver, me lo voy a ver. Qué es lo que vamos a ver? La gente a la noche, le voy a ver si, le voy a ver si, la pancia, a costrita, y che es lo que hacemos? le falta para rescaldar los 5 euros van a sacar de 7 euros así lo llevamos a su misAM si saben todo esto para sacar el chiovo que son caros y nos vamos a aplicar el agua y ahora si damos para hacer el cemento si mettono aquí e we metton el sale en este momento viene blanco porque en el carbón hay el sal si mettono el sal y el carbón y el carbón y el carbón ¿Cómo se llama? Sí, es el viejo. El viejo es el viejo. Es el viejo. Es el viejo. ¿Como se llama? Sí, es el viejo. ¿Cómo se llama? El señor Franco, que saluta la hermana. El señor Franco, que saluta la hermana. El señor Francesca. ¿Vive donde? En Germania? En Monaco. ¿Como se llama? No. ¿Cómo se llama? ¿No se llama? ¿Cómo se llama? ¿Pero qué? ¿Se te recuerdan? ¿Como se llama? ¿Como está a abrir un celular? Sí, le traje de un celular. ¿Se? El señor Franco saluta la hermana. Francesca, de Germán. En Germán. Es importante que luego que nos sigo. Ahora, ahora, ahora nos vamos a ir a casa. Ok. Que bello. Ahora voy a pedir un chisano que ha hecho un coap. Esatto. Cuando se empiezan, me llamo la calle. Ahora, ya sabes, lo llamo en el señor Franco que hay una sorella en Germán. Y tal si escriben esta abuela, tal si escriben, porque también vengan a la germana. Y se vengan a la germana. Los papeles vengan a los negros a la cima. Las salen siempre y se vengan a la germana. ¡Papá! ¡Saludan! ¿Qué es lo que sepa? Desde que todo el rostrognado Viene que esto es bonito El asciende Nostal en campana y llamo a pegar ¿Los señores a pegar? y 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 We y y y